Vale. Bueno, empezamos la segunda parte de las NW Merge Tools. Bueno, empezamos. A ver, os explico si por encima, muy por encima como funciona la parte del NW Merge Tool, que como ya comentaba, pues es lo que hace, es la herramienta por debajo que está usando el Assembler para aplicar cada uno de los parches, ¿vale? Y que aplique también el nivel de fichero a fichero de ir modificando los ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, el funcionamiento básico es el folder div y el folder patch, que sería el siguiente subnivel. Para hacer la prueba, vamos a basarnos, por ejemplo, crear un proyecto nuevo aquí, por ejemplo, NW Standard, STD, por ejemplo, creamos un proyecto de hit nuevo. Vale. Esto sería mensaje, en realidad. Vale. Y ahora copiamos lo que compilé yo antes, que me había venido muy bien. Vale. Esto. Esto lo copiamos de aquí, ¿vale? Esto sería... Vale. Y entonces podéis ver, como yo tengo aquí un proyecto de hit, con sus modificaciones y todo, ¿vale? Esto sería, pues por ejemplo, el caso de que viene alguien y dice, es que yo tengo aquí un proyecto, he hecho chapucillas y me he hecho aquí unos cambios y tú me puedes agregar el... no lo sé, cualquier cosa que se le ocurra. Sabéis que los clientes son muy imaginativos y cualquier día te llaman y te dicen que las regues a saber qué. Entonces, pues por ejemplo... Por ejemplo, podemos pensar, oye, ¿qué sé? Una extensión de vento sencillita, la de multilínea, no sé si la tiene. Ahora el problema será buscar una que no esté puesta ya, porque el estándar trae tantas, a veces, que a lo mejor tiene hasta demasiadas para hacer estas pruebas. A ver si no me he pasado. Ahí hay featuras. Vale, ¿la 308 la lleva? Sí, la 308 la lleva. La 338 no la lleva, artículo obsoleto. Esta igual sí que la podemos aplicar fácilmente. Vale. Entonces... Decimos, es que quiero aplicarle aquí la extensión del artículo obsoleto y esto no sé de dónde me viene. En nuestro caso sí que lo sabemos, pero puede ser el caso de que no. Y queremos hacerlo a mano. Vale. Sin pasar por el assembler o el ensambla. Entonces, con el movement tool le decimos... Acción. Fijaros que todos los comandos siempre hacen lo mismo. Tienen las mismas sintaxis. Tienen comando, primero, acción. Y a partir de aquí tiene argumentos de la acción separados por espacio y luego ya opciones. ¿Vale? Se le funciona igual. Comando, acción. ¿Vale? ¿Qué quiero que haga? Folder patch. Aplícame un parche. ¿Vale? Si no me acuerdo cómo funcionaba este comando, le pido detrás la ayuda y me saca la ayuda del comando. ¿Vale? Esto es importantísimo. Ya. Tiene... Las herramientas tienen un sistema de ayuda recursiva. Que tú si pides la ayuda general, sin poner comando, te saca una ayuda general. Si le pides un comando y detrás le dices la ayuda, te va a decir... Te va a sacar una documentación específica del comando. ¿Vale? Que sirve muy bien para acordarse cómo funcionaba. ¿Vale? Si alguien algún día quiere colaborar y quiere documentar un poco mejor todo esto, no hay... O sea, está muy bien para documentar porque está en su sitio el código donde va saliendo todo esto. Donde se explica cada cosa. Entonces, se puede hacer algún cambio donde detalle mejor qué hace cada cosa. Por ejemplo. ¿Vale a sacar argumentos cómo se hace en lo de en el Python? ¿Cómo se hace de forma... O sea, cómo se... ¿Cómo se hace de forma... Si es a mano o si es... Porque a veces me lo he preguntado para... Incluso para comando nuestro, si tal y cual, de hacer un... Un gel fácil, pero es complicado. O sea, ¿es a manubrio o hay ya funciones que... ¿Cómo hacer eso en Python? En dos segundos lo miro. Mira, eso en Python lo que se suele hacer es usar el... El Python OPT parse. Sin la W, lógicamente, que se me ha colado al teclear. Esta es la librería, ya, digamos, legacy, la obsoleta, la de toda la vida, que se ha usado siempre para hacer esto. Donde tienes para automatizar opciones y para automatizar la ayuda. ¿Vale? Y esta es la que yo uso para la mayoría de proyectos pequeños. Pero en enebutools me tuve que currar un sistema de ayuda y de comandos propio. Porque como tiene un sistema bastante concreto de acción, parámetros, etcétera, y una ayuda recursiva hacia adentro. Al final acabé haciéndome yo el sistema. O sea, que en enebutools funciona distinto. Pero que yo cuando hago cualquier proyecto, yo me vengo aquí y uso este. Yo vengo, copio el ejemplo, lo pongo en un fichero nuevo y lo adapto un poco y empieza a funcionar enseguida. En 5 minutos tengo un programa que acepta opciones y tiene ayuda. Es lo más. ¿Vale? Luego, si queréis, podéis usar el ArcParse, por ejemplo. Pasa que está a partir de la 2.7, que es más nueva y tal. Y también hay por ahí proyectos que podéis buscar similares a estos también. Que hay por ahí que te bajas y son mucho más avanzados. Pero bueno. Vale. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos comentando. ¿Cómo aplicar un parche? Rápidamente se ve. Puedes ver que te dice que hay que aplicar. Pues es escribir folder patch, primero directorio de parche, carpeta base, carpeta final. ¿Vale? Y luego las opciones. ¿De acuerdo? Y tienes, pues cada cosa. Patchdir es la carpeta donde lees diferencias. Basedir es carpeta a leer como referencia. Y finaldir, carpeta a aplicar los cambios. ¿De acuerdo? Opciones posibles. El nombre del parche. Poderle pasar un nombre de parche específico. Esto normalmente no se usa para nada. Hay algunas opciones y algunas cosas que son específicas para el Assembler. Que las usa Assembler por descondidas para poder hacer las cosas. Entonces, a lo mejor no le veis mucho sentido a vosotros. Pero si vais al código del Assembler veréis que le hacen falta. Eso es bastante lógico. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues primero, el parche. El parche está en la carpeta hacia atrás, en ebufeatures. La extensión 3.38, x0, 3.38, ardo obsoleto. Ojo, aquí no está el parche. Aquí está la extensión. El parche lo tienes dentro de parches. El parche es ese. Ese es el parche. Lo que pasa es que como todo el mundo se equivocaba. Yo también. La verdad es que yo también. Eso es que es instantáneo. Y ponía esto. Lo que hace el programa es que cuando detecta que pones eso. Automáticamente pasa a ponerte lo otro. ¿Y detecta por ejemplo cuando aparece el tronco o no sé qué? Porque si han visto algunas extensiones que en vez de estar dentro del parche pone el tronco. Pues creo que sí que lo detecta. Creo que sí. No sé hasta qué punto. Porque ya hace tiempo que lo toqué y no te sabía decir hasta qué punto lo hice. ¿Y hace dos enteras a la dirección de ciego? ¿Entra al parche y después entras igual al directorio? No sé si hace eso o realmente se va al conf, al fichero patches, a ver dónde tiene que leer el parche. Pero la principal diferencia es que en una extensión, cada futuro, algún día, o no sé, se puede llegar a poner más de un parche por extensión para que se apliquen de forma apilada. Ahora mismo no. Pero entonces, si el día que eso pase, hay que tener en cuenta que esta herramienta solo aplica un parche. No una extensión. Solo mete un parche. Si tu extensión es la aplicación de tres parches consecutivos, vas a tener que lanzar tres veces el Merge Tool para que haga el parche consecutivo y en el orden adecuado que te indiquen. Ahora mismo, como es lo mismo, es un parche y acabamos enseguida. Lo digo porque hay que denotar un poco la diferencia. Ardo obsoleto. Entonces, detrás hay que poner la carpeta de donde tiene que leer como referencia. En este caso es en la que estoy. Estoy en la carpeta que tenía que modificar. Le pongo punto. Y aquí viene una cosa que creo que no está documentada porque se hizo así a pinrel. Y yo muchas veces a lo mejor lo he explicado y faltará por documentar. No sé si está aquí documentado. A ver que lo busques esta. No está ni documentado. Pues habría que documentarlo. Que es el dos puntos in place. Porque normalmente, esto como lo usa el Assembler, ¿qué pasa? Que tiene una carpeta de entrada y una de salida. Que no pueden ser la misma. Es decir, yo realmente tendría que decirle lee de punto y grábame en punto, punto, barra. Por ejemplo, sí, mezcla uno. Tendría que hacer esto normalmente. ¿Qué pasa? Que esto ahora ha creado una carpeta afuera que se llama mezcla uno. Que si ya existe, no sobreescribe. Te va a dar un error y te va a decir que estás cagándola. Estás haciendo algo que no sabes. O sea, hay veces que cambiamos los parámetros de orden. En vez de entrada ponemos en salida y tal. Y esto es para evitar la posibilidad de machacar datos que no conozco. Abortamos y no dejo. Si quieres realmente sobreescribirlo, tienes que borrar la carpeta que te la creé otra vez de nuevo. Esto es claro, ¿qué pasa? Que tú ahora, después de hacer esto, dices, bueno, pero yo quiero aplicarlo aquí. Copia de mezcla uno. Pongo todas las carpetas, ponmelas aquí y sobreescribe esto. Porque esto está controlado por hit. Y cuando yo hago esto, el hit key sabe ya qué cambios hay al sobreescribir aquí dentro. ¿Vale? Pero claro, esto es un poco un coñazo. Para evitar este paso intermedio que tengo que hacer en una carpeta externa. Que esto ya digo, es por la forma en que trabaja el assembler. Voy a quitar esto otra vez. Vale. Bueno, por si no lo sabéis, los que usáis hit. El hit reset hard code deja las modificaciones y las borra completamente. Y me lo deja en la última versión guardada dentro de la base de hit. ¿Vale? Y el hit clean lo que hace es eliminar los ficheros que no están dentro del proyecto. Es decir, si me creo algún fichero nuevo, quiero que me lo borre. Menos f para forzar, porque por defecto no hace nada. Menos x para que borre también los ignorados. D para que borre las carpetas vacías. Y q para que no me saque un reporte, para que haga el kit. Para que no saque un informe. Entonces, la consecución de estos dos comandos es el equivalente de borrar la carpeta y hacer un hit clone otra vez. Sí, es una limpieza total y completa. Un poco peligrosa. Un poco peligrosa. Pero la verdad es que es muy completa. Vale. Entonces, como os comentaba, si no queréis hacer esa carpeta intermedia, copiarla y tal, si hacéis esto a menudo, nosotros lo que tenemos aquí es un apaño hecho que pones dos puntos in place, que es una palabra clave. Los dos puntos son importantes, porque se pone tal cual. Y entonces lo que hace es entender que la carpeta de entrada es la misma que la de salida y no tiene que crear nada. Simplemente tiene que modificar aquí al vuelo. ¿Vale? Entonces no creas otra carpeta, te copias los ficheros. No, no, no. Modifica aquí. Y aquí tienes otra vez los cambios. ¿Vale? Sí. Mira. Sí, el parche que tiene que aplicar. ¿Dónde lo tienes que aplicar? ¿Dónde lo tienes que aplicar? No. ¿Dónde tiene que leer y dónde tienes que grabar? ¿Dónde tienes que grabar? En el mismo sitio que lees. Grábame directo. Contra dónde lees. ¿Dónde lees? ¿Dónde lees el punto y cuándo lees? ¿Cómo lees que...? Correcto, correcto. Correcto. ¿Vale? Como veis es muy sencillito. ¿Vale? ¿Cómo se sacan, por ejemplo, unas diferencias o una extensión con el MergeTool, por ejemplo? O sea, la aparición contraria. ¿Vale? Porque esto es parchear una carpeta. ¿Y cómo es generar un div? O sea, ¿cómo es generar un parche a partir de dos carpetas? Vale. Para hacer la prueba, lo que voy a hacer es crear esto en otra carpeta. ¿Vale? Tengo NWS STD y ahora está nueva STD. ¿Vale? Por ejemplo, con el Cadif 3, no sé si lo sabéis, tú puedes comparar dos carpetas y preguntarle qué diferencia hay entre NWS STD y nueva STD. ¿Vale? Y él se lanza y te dice... Mira, para empezar, tú tienes una carpeta .hit, que lógicamente es porque uno tiene hit y el otro no. ¿Vale? Y luego, la carpeta de facturación tiene cambios. Puedes aquí ver qué es lo que se ha cambiado, podemos examinar más o menos qué es lo que está pasando. ¿Vale? Los UI, lo que comentábamos, la mezcla de los UI es horrible. ¿Vale? Aquí tenemos suerte porque ha aplicado ciertas cosas y se ve bastante aislado, pero cuando lo diseñamos nosotros, esto se vuelve todo rojo, prácticamente. Pero, por ejemplo, los scripts y todo esto, se puede ver los cambios que me agrega la clase y puedo ver, pues, vamos, lo que se ha hecho entre una carpeta y la otra. ¿Vale? También, por si no lo sabéis, también incorpora esta herramienta, incorpora una opción de fusionar directorios. Tú puedes escoger una carpeta de origen, una carpeta final y una carpeta donde guardar la fusión. Hace una fusión a tres, con cuatro ficheros, que sería base local remoto y destino de mezcla, pero vete con ficheros con carpetas. Cuesta bastante de trabajar porque va fichero a fichero y tal. Pero la verdad que para ser una herramienta genérica está muy potente. ¿Vale? Igual para módulos no es interesante, pero seguro que alguien algún día esto le saca uso. Porque yo sí que lo he llegado a usar en algún caso extremo. ¿Vale? Pero bueno, teniendo esto, ¿cómo saca un parche siendo en el nuevo set de la vieja y nueva set de la nueva? Pues bueno, si folder patch era aplicar un parche, folder div es sacar un parche nuevo, una diferencia. Lo mismo, vamos a mirar la ayuda primero, que esa es la aplicación de todo el mundo, mirar el manual antes de empezar a trabajar y revisar que nos acordamos de cómo funciona. Entonces, es parche, base y final, o sea, antiguo y nuevo. Es decir, exactamente igual, mismo orden y mismo todo que funciona con el otro. Entonces, el parche. El parche es donde queremos guardar el nuevo parche. Vamos a llamarle patch art obsoleto. Que sería una carpeta aquí, en esta misma carpeta que en la que estoy. Va a seguir, ¿cuál es el antiguo? Nvctd. ¿Cuál es el nuevo? Nuevoctd. Le damos. Y ya está. Tienes aquí la carpeta del parche. Y esto es un parche de ensambla. Tal cual. Correcto. Eso es, eso es. Eso es lo que falta hacer. ¿Vale? Pero el parche ya está hecho. Este parche ya lo puedes usar para el orden folder patch. Ya te sirve. ¿Vale? Para una aplicación manual ya funciona. ¿Vale? Para el nvu assembler, efectivamente, como dice Antonio, necesitas aún crear la extensión que simplemente es decirle cómo tiene que aplicar esto. ¿Vale? Que aprovecho y lo hago también. Porque esto originalmente se hacía a mano. Originalmente tú creabas la carpeta. Tú creabas dentro, copiabas dentro el parche. Y creabas la carpeta de config, de configuración. Y lo picabas tú a mano. Pero claro, la gente tenía que acordarse cómo hacerlo. O copiar otra e ir modificándola. Entonces, se hizo lo siguiente. En el nvu assembler hay un comando, aquí muy interesante, que es el new. Que es un asistente de ayuda para la creación de nuevas extensiones. Quiero decirle, mira, new. Nombre de la carpeta, es decir, se va a llamar la extensión, la vamos a llamar extensión, pues, voy a ponerle g para que no se lape, 0, 3, 3, 8. O g, 3, 3, 8, perdón. Ahora, obsoleto, 2. Es importante que no coincidan ni los números ni las descripciones. Deberían ser únicas. Es posible que alguien, por su cuenta, haga una cosa, otra cosa por su cuenta y acaben con el mismo nombre y mismo número. Pero al final habría que intentar separarlas y ponerle cada cosa a su número. Porque si no, van a empezar a dar problemas. Vale. La descripción. Permite dar artículos de baja. Y page url es, ¿dónde tienes el parche creado? Pues, en page obsoleto. Vale. Si os fijáis, aquí en la descripción, la mayoría están escritos con $ todas las opciones. Vale. Y estos están con interrogante. ¿Por qué? Porque son opcionales. Es decir, tú puedes hacer un NBU Asambleers New, darle intro allí mismo, solo hasta aquí, y funciona. ¿Vale? Lo que le paso detrás me lo pregunta. O puedo pasarle una cosa y me pregunta el resto, o puedo ir pasándole cosas y me va automatizando todo de un golpe. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba rápidamente. Yo le doy intro. Y me dice, carpeta de destino. Bueno, te lo voy a dejar en el NBU Fiatures, es G338 Ardobsoleto 2. ¿Vale? En la primera que encuentra normalmente. ¿Con qué nombre? Pues una extensión G338 tal. ¿Qué dependencias va a tener? Pues en principio cero módulos, cero funcionalidades. Y aquí hay unas herramientas, pues por ejemplo, para cambiar a dos básicos y decirle, cábeme la carpeta, por ejemplo. Aquí no puedo porque solo tengo una carpeta. Y no me saca la opción. Pero, lo que veis aquí, ¿vale? Que solo hay una carpeta válida. Pero si yo tengo diferentes carpetas, pues privadas, públicas, etcétera, yo le puedo decir, oye, cuando me lo guardes, guárdamelo en la privada. O guárdamelo en la pública, que donde tú me lo quieres meter no quiero. O lo dejas que lo meta en la pública y antes de hacer el commit, coges y lo mueves. Por poner acaso. ¿Vale? Que eso también lo suelo hacer yo muchas veces. Aquí puedes hacer varios cambios también. Y independencias también le puedes decir, pues, agregar módulos. Pues, quiero agregar el FLFact principal. Quiero agregar el FLFact. Oh, mira, quiero agregar todos los FLFact directamente. Con tabulador, completa. Está bastante bien esto. Y luego, pues, me agregas el FL con principal. No, perdón. Agregar módulo. El FL con principal. Y ya está. Luego, funcionalidades. Pues, yo que sé. Quiero que dependa la de 0013. ¿Vale? Y ya me he hecho en plan asistente esto. No hace falta hacerlo aquí porque luego lo que va a hacer es crear los ficheros en vacío si no le pones nada. Y tú lo agregas a mano si quieres. Así que, a veces, es más costoso hacerlo aquí que ir al editor, copiar y pegar lo que tú quieras. ¿Vale? Pero, bueno, está puesto para poder ir haciendo las plantillas, más o menos. ¿Vale? También tenemos aquí la opción de importar parche. Es decir, si yo cuando le he llamado al comando no le hubiera pasado una ruta hacia el parche, él no hubiera importado el parche. Tiene que darle aquí a importar parche para ir a buscarlo. ¿Vale? Y también, si no importamos parche, te genera una extensión sin parche. Que no hace nada. ¿Vale? Que eso también se puede hacer. Ahora le damos a aceptar y crear. Guardando. Ya me ha guardado muy rápidamente. Y aquí en enebufeatures me ha creado la nueva extensión. Con su feature init. Con todo lo que yo le he pasado. En conf se ha apuntado ya dónde está el parche. Qué extensiones necesito y qué módulo necesito. Ya es que lo tienes todo más o menos preparado y listo para trabajar. Solo necesitas hacer con el hit key. Agregar la carpeta. Y hacer un commit. Por un lado. Donde quieres agregarla. Si es que quieres agregarla por el hit. Que no te obliga a nadie. Y luego, para empezar a usarla. Hacer el debug data. Porque acabas de crear una carpeta nueva. Y como carpeta nueva que acabas de crear. Necesitas hacer el debug data cuando termines. ¿Vale? Entonces, pues. Con eso tienes una extensión ya hecha. No hace falta mucho más. Como comentario adicional. Lo que os comentaba. No hace falta hacer. En el. En el nuevo assemble. En el comando new. Todo esto de aquí. No hace falta hacerlo. Tú puedes ejecutar directamente el new sin nada. Y esperar a que te pregunte. Tú le das new. ¿Qué vas a crear? Pues. Una extensión. ¿Qué código le vamos a dar? Pues la g339. Por ejemplo. ¿Y qué nombre código le vamos a dar? Pues. Arto obsoleto 2. Arto obsoleto 2. Por ejemplo. Descripción. Sin descripción. Por ejemplo. Me da igual. Y sin hacer nada más. Teóricamente yo puedo aceptar y crear. Y no tengo ni módulos que pido. Ni extensiones. Ni aplico ningún parche. Esto es un cascarón vacío. Completamente. Esto es la plantilla. Entonces lo que me crea aquí. Me crea la plantilla. Que yo después. Pues ya puedo completar a mi gusto. Yo si no me quiero complicar. Usando el editor este que hay aquí rápido. Yo puedo venir aquí. Y decir. Che pues ya lo editaré yo con el. Con el g edit. Me edito yo esto. Y me lo cambio al gusto. Igual que los módulos. Las extensiones. Lo que sea. O ya lo cambiaré. Pero te hace ya una plantilla. Para que tengas la carpeta creada. Con el nombre que toca. Y todo ya a punto. Vale. Vale. Una pregunta. Sí. Por ejemplo. Cuando se habla de aplicar las colores. Sí. ¿Cuál es el problema que puede haber? O sea. Que por ejemplo. Un formulario. Una siguiente. La referencia a algo que no existe. No. No. A ver. ¿Cuál es el problema? De la aplicación por orden de las extensiones. De aplicarlas o no aplicarlas. En el orden adecuado. Vale. A ver. En un caso ideal. Que puede que ocurra. En un 80% de las extensiones. Se pueden aplicar en cualquier orden. Vale. Excepto. Si una extensión depende de la otra. Lógicamente. Es porque llama. Y busca cosas de la otra. ¿Vale? Entonces. Probablemente es porque requiera. Heredar de la anterior. Y ampliar una que ya existe. Por ejemplo. ¿Vale? Tú puedes hacer una extensión de. Por ejemplo. Para. Cuando definen las clases. En los jueces. Eso da. No da un poco igual. No. No. No da igual. Da igual en la mayoría de casos. Pero cuando tienes extensiones. Que sobre todo. Que dependen unas de otras. Sí que requieren. Un orden determinado. En ese caso. Por ejemplo. TPV incluido. O a ver. Cuál hay por aquí. Sobre todo. En temas contables. Y de descuentos. Descuentos especiales. Descuentos especiales. Por ejemplo. Y IV incluido. Son dos. Que dan muchísimos problemas. Con el orden en el que entran. Porque lo que hacen es cambiar. La forma en que se totalizan las facturas. Y una mala aplicación. Puede hacer que totalicen malas facturas. Y que no hagan la contabilidad como toca. Porque llegue una. Y sobreescriba el trabajo de la otra. Porque está preparado. Para que entren de otra forma. ¿Vale? Entonces es importante. Ay. Ah. Que tienes el. Perdona. Perdona. ¿Y la compatibilidad entre extensiones? ¿Están indicadas o no? No. La idea es. ¿Es acuintos de error? No. 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 Absolutamente no hay nada. Está planteado. Como son ficheros ahora mismo. Que yo en el sistema operativo. Meto aquí en conf. Está planteado. Que yo cuando necesite poder meter. Algún tipo de. Especificación. Como conflicto entre extensiones. Como estás diciendo. Puede avisarte. O se pueda negar a hacerlas. Pero de momento. No se ha hecho. Entonces no hay nada. No hay nada que te diga. Ni a ti ni a nadie. Que estas dos extensiones. Juntas. No van a. A ligar bien. ¿Vale? Ni tampoco está. Bueno. Tampoco está muy claro. Cuando tienes una extensión y otra. Tampoco sabe el sistema que requiere de una tercera. ¿Vale? Por ejemplo. O sea. Se da el caso. Cuando. A ver. No sé si este. No lo veo aquí. Claro. ¿Cuál es ahí? Pero. Infocial tiene. Muchas extensiones. Que aplica. Después de aplicar dos. Por ejemplo. ¿Se da un mix? Sí. Yo tengo una extensión para. Contratos. Por ejemplo. Y tengo una extensión de IVE incluido. O una extensión para. Para TPV. Por ejemplo. Tengo una extensión de TPV. ¿Vale? Y luego tengo otra de IVE incluido. ¿Qué pasa? Que la de IVE incluido. Desconoce que existe el TPV. Porque no la pide. Entonces. Necesitas. Una tercera extensión. Que aplique lo que te falta. Que compatibilice. Y hay otras que. Como tocan cosas muy similares. Necesitan de otra. Que. Borre las otras dos. Y te haga una cosa unificada. Entonces. Claro. Eso. Ahora mismo no está especificado. Tienes que saberlo. Para trabajar en casa. Lo que hago es crear una mix. Y le digo. En el nombre de la extensión. En el nombre de la extensión. Lo que de la extensión. Es que son mezclas. Y yo por lo menos sé. Que cuando quiero utilizarla. Ella ya. Tú le quieres. Esas dos. Esas dos. Extensión. Y ya me las mezclas solitas. Y hace una. Correcto. Personalizados. Que ya. 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 El gel de cuál. Del merge tool. Sí. Para que la pose. A este. A qué nivel. A este. Sí. Sí. Vale. Un segundo. Un segundo. Voy a explicar. Voy a explicar. El bajo nivel. Rapidísimamente. El bajo nivel del merge tool. Porque lo está comentando Ángel. Y la verdad que esto está. Vale. Rápidamente. Filed y file patch. Son las herramientas de bajo. Que simplemente. Igual que allí pedimos carpetas. Aquí pides ficheros. ¿Vale? Y te hace un único fichero. Tiene más opciones que el folder. Es decir. Que hay veces. Que alguna cosa aparece. A nivel de file. Que se puede hacer. Y el. Y el folder no te lo dice. Que se puede hacer. ¿Vale? Hay veces. En este caso. No está aquí puesto. El file check. Soporta. No. Es un parcel. Pero no es un parcel. Lo que comprueba. Ahora mismo. Es para agregar aquí comprobaciones. Pero solo hay una. Que es la herencia de clases. Es simplemente para detectar. Cuando una clase no hereda a la otra. En plan. Longaniza. Todas tienen que heredar. A hereda B. B hereda C. Así. Hasta que llegamos a la última. Que tiene que ser. La e-phase. Eso es lo que te comprueba. Que la e-phase. Tiene que ir hacia arriba. Hasta encontrar la linterna. Si se encuentra un hueco. O algo raro. Te va a avisar. Eso es lo que hace esto. ¿Vale? Después. Estas de aquí. Vale. Tenemos. Esto es. Para mezclas avanzadas. Cuando tienes un gran problema. Con mezclas de ficheros QS. ¿Vale? Tenemos. La más fácil es de explicar. QS split y QS join. QS split. Lo que hace es lo siguiente. Considera. Cada clase. Un fichero distinto. Entonces. Tú coges un fichero de entrada. Y le dices. Cógeme. El. FLFact principal. .qs. Se lo metes. Y él te va a crear una carpeta. Y te va a crear. Un. Interna.qs. Oficial.qs. Descuentos.qs. Y modelo.303.qs. ¿Vale? Que tú luego eso puedes modificar a mano. O usar el. Cádiz 3. La herramienta de mezcla. Entre carpetas. De forma que. Considere cada fichero por separado. Cuando termines. Generas otra carpeta. Y tienes el. QS join. Que hace la operación inversa. Coge. Diferentes ficheros. Cada uno representa. Una carpeta. ¿Vale? Y hay un tercer fichero. Que es. El orden de las clases. En que estaban aplicadas. Y entonces. Te hace la unificación. Metiendo todas las clases. En el orden que marca el fichero. Y te hace un único. QS otra vez. Es para hacer mezclas. Mucho más avanzadas. Es que es lo que queda claro. ¿No? ¿Un qué? LS. Que haga una LS. Ah, pero. Ya, ya, ya. Ya sé lo que quieres. Que te liste. Todas las herramientas que hay en EvoTools. Tiene un parque. No sé explicar. Package. Hace. El paquete. Pacto. Vale. El project no sirve para nada. No sirve para nada. A ver si no lo estuviera. El cliente. Vale. Y el uimages. Lo que hizo el viacho. Sí, señor. Lo tienes claro, ¿no? Vale. Vale. Bueno, una última cosa. Entra que te vayas. El QSExtract. El QSExtract es... Es decir, clases, ¿no? Es de mucho más bajo nivel. Normalmente esto ya no hace falta porque si tú tienes un origen y un destino, pues normalmente lo sacas. Pero si no lo tienes, y es un coñazo coger y decir, es que yo necesito, por poner un caso, todas las clases modelo de 303 y necesito quitarlas. Esta herramienta lo hace. Tú puedes escoger y hacer un bucle en bash, pasar por todos los QSE y decirle, quítale todas las clases 303, bórralas. Sin tener un parche que diga eso, esta herramienta puede ir eliminando y sacando hacia afuera clases sueltas. Eso son ayudas para hacer, ¿vale? Entonces básicamente yo creo que ya está y el resto yo creo que lo podéis ver desde aquí, ¿vale? Porque aquí el truco está con el tema de los targets. El target patch, test patch, bueno, full patch en realidad. Full patch, red full patch y test full patch, que son los tres principales. Este está el teléfono, ¿vale? Entonces, esto también lo explicaré por encima. Tú normalmente, como cada uno de los targets es una carpeta que te va a generar en la carpeta de builds, ¿vale? Para ir trabajando y hacer extensiones, tú trabajas en SRC. Tú le dices que te compile el target SRC, que es donde tú picas el código, ¿vale? SRC en principio lo contiene todo y es una copia de final que también lo tiene todo, ¿de acuerdo? Entonces tú trabajas en SRC y empiezas a programar allí todo lo que quieras, ¿vale? Y dices, ya he terminado, ¿vale? La pregunta es, lo que yo he hecho está correcto, cuando yo esto lo convierta en extensión y lo aplique en un proyecto, ¿se aplicará como toca o me voy a dejar cambios por el camino? Entonces, calculas el target test full patch, que esto lo que hace es calcular un parche completo primero, ¿vale? Donde hace una extensión entera y después el test full patch lo que hace es aplicar ese parche de prueba que has hecho, te lo aplica en una carpeta de prueba. Entonces, esta carpeta de prueba, que en el ensambla también estaba como, no sé si era la prueba, como se llamaba, pruebas, tú la puedes cargar, ejecutar algún tipo de parseo, de comprobaciones o lanzarla y probar a nivel usuario si lo que tú estás haciendo sigue funcionando. O hacer una diferencia entre el test full patch y tu SRC para ver si están perdiéndose cambios. Con un cadiz 3 entre carpetas podrías ver si se están perdiendo cambios o no, ¿vale? Pero esa es básicamente la forma de trabajo para ir haciendo una extensión, por ejemplo, ¿vale? Y luego está el red full patch, que esto se usa mucho para desaplicar extensiones. El red full patch, si tú lo calculas, lo que te calcula es un parche inverso. En vez de calcular el parche desde inicio hasta final, de viejo a nuevo, hace lo contrario, calcula el parche de nuevo a viejo. Es decir, ¿qué cambios tengo que aplicar para que deje de estar estos cambios? Cuando eso te lo aplicas en cualquier proyecto, desaparece la extensión. ¿Para qué me sirve? Pues, por ejemplo, quítame esta extensión. Primera cosa que puedes hacer, quitar una extensión. O, ¿es esta extensión está mal aplicada? Puedo borrarla y reaplicarla directamente. O, ¿es que esta extensión, por ejemplo, tiene una versión más nueva? Puedo desaplicarla y aplicarla a la versión nueva, por ejemplo. También sirve para intentar extraer extensiones. Es decir, este proyecto es la consecución de cinco extensiones que hay aquí. Entonces, yo como de estas cinco, cuatro las conozco y viene de módulos oficiales. Yo puedo desaplicar esas cuatro y lo que me queda es módulos oficiales más la extensión. Y entonces yo puedo llegar a un estado que tengo las diferencias claras donde están, quitando extensiones que no tengo. Es una de las tantas formas que hay. Se usa para muchas cosas. Yo lo comento porque son herramientas que hemos usado en GestyWeb varias veces y la gente no sabe que está. Lo bueno es que es una herramienta tan potente que da igual como un enfoque, que puede enfocarla de diferentes maneras y te utiliza igualmente. Sí, tiene muchos usos posibles. No es una aplicación que diga, esto solo funciona así. Sí, no es para usar de A, B y C. Y comparas, sí, tienes muchas formas de hacer lo mismo. Ya es según lo que te sea más cómodo, lo que te guste más o el caso exacto. Hay muchas cosas. También para que te acople a tu forma de trabajar dentro de la empresa. Porque teniendo cinco o seis formas de trabajo se acopla mucho más. Y bueno, último comentario y cierro ya esto. Hay que tener en cuenta que los targets tienen dependencias entre sí. Es decir, por ejemplo, el final depende de base. Entonces, él eso lo sabe y si tú directamente le pides, por ejemplo, SRC, él internamente te va a hacer el base y el final. Lo que pasa es que una vez hechos no te lo recalcula nunca más. Entonces, si necesitas que te recalcule un SRC con un base y un final nuevo, los tienes que borrar o especificarle tú que te lo regenere. Si no están, él sí que va a coger y los va a regenerar. Luego él te ahorra cuatro o cinco comandos cuando empiezas a trabajar. Es decir, tú empiezas uno aquí rápidamente. Yo aquí hago... En... Features, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, yo qué sé, de días de pago, ¿vale? Le puedo decir que me pruebe, por ejemplo, un test full patch. O, por ejemplo, o el... O el red full patch. Yo quiero un parche de desinstalación de esto. O, por ejemplo, esto no es. Copiar, pegar. Vale. Vale. Un segundo. Un segundo, era... Si es que a veces... Ahora sí. ¿Vale? Entonces, como esto depende de muchas cosas, entonces, cuando tú entres aquí... Esperas que te ha hecho el base, el final, el SRC y el red full patch. Automáticamente. Si lo vuelvo a pedir, como están las carpetas creadas, no lo va a hacer ya. O sea, que si queréis que lo rehaga, tienes que volverlo a solicitar ya que haga cada target por separado. Pero para empezar, puedes pedirlo que él ya hace las carpetas que toca, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda o cuestión? ¿Has aplicado que después hay que darle a las carpet para guardarlo en el... No, eso es verdad. Si tú haces un parche, por ejemplo, y quieres actualizar tu extensión, ahí falta un trozo de... Exacto. Ahí falta lo siguiente. Si yo hago un parche nuevo, y yo ahora quiero actualizar esta extensión con mi parche nuevo, ¿vale? Hay un comando del Assembler que te lo facilita un poco, ¿vale? Que es el Sabe full patch, ¿vale? Que entonces una vez lo tengo ya compilado, tú haces Sabe full patch para esta extensión. ¿Vale? Lo veis aquí, Sabe full patch, Feature. Le damos, y ahora automáticamente, porque es que esto teóricamente es copiar la carpeta de full patch a la carpeta de parches. El problema es que hay que cambiarle el nombre a la carpeta. O sea, aquí en parches hay que darle un nombre. Y de eso se encarga la herramienta esta de copiarlo correctamente, darle el nombre, y que dentro tenga el XML, tenga el nombre que le toca realmente. Lo hace todo automático, y además de controlar también que tienes en conf patches, patch series, tienes el nombre bien puesto. Esto lo controla todo esta función, el Sabe full patch. Todas estas cosas te lo está controlando. Pregunta. Ah, ¿para qué es? Yo te pongo el caso. Yo estoy haciendo la extensión, o mejorando una extensión que ya existe, ¿vale? O una extensión nueva, que no se ha hecho ningún parche, ¿vale? Llega un momento en que estoy haciendo las pruebas, y el parche ya funciona como toca. Ese parche hay que guardarlo en la carpeta de parches, ¿vale? Porque normalmente la carpeta build nunca se sube al hit. Esto está excluido por el hit ignore, normalmente, y nunca se sube a los temporales. Entonces hay que subirlo a patches, y hay que cambiarle el nombre de la carpeta, y hay que cambiar el nombre del XML, y en patch series hay que asegurar que este nombre es el nombre de la carpeta adecuada, ¿vale? Todo ese trabajo que hay que hacer manualmente, te lo hace él automáticamente con el Sabe full patch. Él se va a la carpeta de lo que tú has compilado, de la última compilación, del último parche que tú le has solicitado, y se va a hacer esas operaciones. Si hay un parche, lo reaprovecha y lo sobrescribe con el nombre que le toca, y si no, pues te crea uno nuevo, con el nombre de la extensión, etc. Si lo que te hace es eso. A partir de ahí ya verías los cambios que se han realizado, pues los bajarías, harías el commit, y subirías a la comunidad, o a tu repositorio interno, o donde proceda. Yo siempre recomiendo que trabajéis en HIT, porque vais a perder menos datos, y vais a seguir con una trazabilidad completa de lo que se está haciendo en todo. Ahí cada uno. Pues bueno, si no hay ninguna duda más, yo lo cierro aquí. Vale. Pues bueno, pues esto es todo.